Genial, ¿sí? Fuera estrés, fuera preocupación, ¿sí? Todo lo negativo lo dejamos. Vamos a ir para divertirnos. ¿A dónde vamos a ir, verdad? A la luna guana. A la luna guana. Están siendo así, ¿no? ¿Dónde vamos? A la luna guana, creo, ¿no? Sí, nos vamos a la luna guana a relajarnos para así poder volver a nuestras cosas renovadas al 100% y así continuar con vuestras actividades, ¿sí? Pero antes de visitar luna guana, vamos a ir a Cerro Azul. Aquí en Cerro Azul vamos a hacer un turismo de fotografía. Vamos a caminar por el muelle, nos vamos a esquinar, vamos a disfrutar de la brisa marina, ¿sí? Estaremos entre 15 a 20 minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!